Desde aquí en lo alto yo puedo ver Cosas tan pequeñas a mi alrededor Sé que de un salto no puedo volver Sé lo que tuve y lo que no Desde tan arriba no distingo bien Pero ya me iré desde abajo una vez Desde aquí soy el centro de atención Tengo mi vida por el color Así que todo salvo yo Que sigo en blanco y negro Todo salvo yo Aunque busque no me encuentro Todo salvo yo No hay igual lo que haga Y diga lo que diga Allí donde vaya Me tratarán bien Es mi dinero Hablando a la nada Es lo que nunca pude aguantar Y ahora mirándome al espejo Creo poder ver un espectro Que sonríe y se vuelve seco Salgo de él y me alejo Así que todo salvo yo Que sigo en blanco y negro Todo salvo yo